Presidente, ¿a qué se debe el nombre de este podcast? ¿Por qué ruge el león? Lo del ruido del león viene un poco por mi nombre, Leonel. De Leonel viene el león cuando se dice al revés. De hecho fue el propio profesor Juan Bosch el que me lo dijo por vez primera, Leonel, el león. Su hijo se llama León, León Bosch. Entonces un poco hubo esa asociación. Y desde siempre me han asociado con el león. Ya en campaña, ruge el león. Ha sido como una consigna de campaña. Por supuesto ya en el tiempo hay como una especie de asociación simbólica. El león es el rey de la selva. Significa fortaleza, energía, audacia. Y frente a un pueblo que se siente vulnerable, frente a los desafíos, a los retos que se puedan presentar. Entonces esa simbología de reón se traduce como alguien que puede proteger al pueblo. Donde el pueblo se siente confiado que ante esos retos, ante esos desafíos que se le puedan presentar económicamente, socialmente, de inseguridad. Ahí está León para protegerle. Entonces ese rugido del león es lo que el pueblo necesita ante la vulnerabilidad que se le presenta ante desafíos mundiales y desafíos nacionales. Para eso ruge el león, para proteger al pueblo dominicano.